Venga, muy atentos también con nuestros invitados porque nos traen temas de mucho interés. Hablamos hace algunos días de la importancia de hacer lo propio nosotros como familia, como individuos, para contrarrestar un poquito todo el daño que le hacemos a la naturaleza, a esta que es nuestra casa, la tierra. Hablamos acerca de las quemas desmedidas, no controladas, toda la contaminación que hay. Y es triste la verdad todo lo que estamos haciendo. Y bueno, hay un lugar que se encarga precisamente de darnos información de esto y de ayudarnos también a contrarrestar lo que les platicaba. Está con nosotros el maestro Jesús Humberto Gallegos de la O, quien es secretario administrativo del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad. Y nos viene a hablar acerca de temas de mucho interés y invitarnos también a la tercera semana de divulgación científica del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad. Maestro Humberto Gallegos, bienvenido a este día. ¿Cómo está? Bien, muy amable. Muchas gracias por la invitación. A nombre de nuestro director general del Centro del Cambio Global, el doctor Francisco Javier Álvarez Sánchez. Agradezco la invitación al programa. Oiga, cuéntenos de manera introductoria, ¿qué es el Centro precisamente de Cambio Global y Sustentabilidad? Para que sepamos en qué consiste. Sí, muchas gracias. Mira, hace casi 10 años, justamente este próximo 2 de julio, el centro cumple 10 años de haberse instalado en Tabasco. Es un centro que se originó por grandes instituciones del país. Es un socio, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la UJAT, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y el gobierno del Estado unieron recursos, esfuerzos, capacidades para instalar en Tabasco un centro de esta naturaleza que se encargue del estudio del cambio global. Ok. Que aparte del cambio climático, estudia todos aquellos factores que impactan al planeta Tierra en su conjunto producto de la actividad humana. Ok, bueno, es bastante importante y de hecho lo platicamos y bueno, de manera aplaudible vaya que instituciones como nuestras máximas casas de estudio, tanto a nivel nacional como la Universidad Nacional Autónoma de México y la UJAT también acá en Tabasco, se unan el CONACYT, igual importantísimo este trabajo. Ahora nos viene a invitar a una tercera semana de divulgación científica y que tiene que ver también con esto, ¿no? Con cuidar el medio ambiente. Invítenos y háblenos un poquito de esta tercera semana. Sí, muchas gracias. Esta semana es la tercera edición que tenemos de divulgación de la ciencia en línea. Continuamos con el formato de transmitir estas conferencias magistrales en línea. Del 25 al 29 de abril, o sea, el próximo lunes, arrancamos cinco conferencias magistrales. El lunes 25 vamos a tener a la doctora Luzma Fabiola Nava Jiménez. Ok. Ella nos va a hablar sobre las aguas en que navega México. Ahí recordemos que tenemos una gran cantidad de agua dulce. Solo Tabasco tiene más del 30% de las aguas dulces y el país está rodeado por agua salada, el Golfo de México a través del Océano Atlántico y el Océano Pacífico. El martes 26, todos los días serán a las 5 de la tarde. Ok. El martes 26 vamos a tener una invitada de lujo de la UJAT, la doctora Lilia Gama Campillo. Ella nos va a hablar sobre Tabasco, el hirviente futuro. Entonces, los que somos tabasqueños y muchos que nos han visitado sabemos del clima que tenemos, sobre todo en esta temporada. Entonces, es muy importante, todas estas cuestiones del cambio climático y del cambio global van a afectar el clima en el estado de Tabasco. Tenemos también el miércoles 27 a la doctora Magdalena Lagunas Vázquez, que es investigadora del Centro del Cambio Global. Ella nos va a hablar de un tema sumamente interesante, del patrimonio biocultural de Palenque, Chiapas. Este tema es relevante, dado que el gobierno federal tiene ahí uno de los proyectos más importantes, lo que es el Tren Maya, y nuestras culturas ancestrales. Palenque fue un gran centro ceremonial de la cultura maya. Y es muy importante que se hable del patrimonio biocultural, no solamente la parte de vegetación, de flora y fauna, sino también de la cultura maya, que es una cultura viva que tenemos en todo el sureste y Centroamérica, bueno, del continente, básicamente, ¿no? El jueves tendremos a la doctora Lucía Zanafre. Ella nos va a hablar algo del cambio climático, el punto de no retorno del cambio climático. Esto es sumamente importante porque pensamos todavía que esto... Es reversible. Todavía cosas que ya no pueden ser reversibles y que todavía vienen. Ya estamos hablando de que hay zonas en las cuales ha tenido que haber migración humana, porque ya no pueden tener las condiciones para poder vivir. Y cerramos el viernes 29. Tenemos una conferencia magistral. El doctor Piecharrúa y la doctora Edith Kaufer del CIESAS, el doctor Pérez del Centro del Cambio Global, nos van a hablar de un tema sumamente importante, una investigación que tiene tres años sobre los sedimentos del río Sumacinta. Recordemos que el río Sumacinta es un río muy emblemático, es el río más cauteloso del país. Está en muy buenas condiciones todavía de conservación por investigaciones que hemos realizado. y ahí nuestras culturas originarias, recordemos que usaban lo que tenían al alcance, toda la zona maya, menos como alcalco, que ahí se hicieron con ladrillos, las pirámides y estuco, pero toda la parte hacia más al sur del país hablamos de que usaron piedra caliza y ahí lo que se busca es saber qué usos tienen esos sedimentos actualmente y qué usos tuvieron a lo largo de la historia, aparte de analizar cuestiones de contaminación. Es un proyecto que se hace binacional con Francia, con el Instituto de Investigación de Francia, entonces, y nos lo financió el CONACYT, entonces ya es el tercer año de investigación, ya está por concluir y ya se tienen conclusiones muy buenas sobre este proyecto de investigación. Oiga maestro, ya para finalizar, ¿en qué plataforma nos podemos conectar o algún teléfono para pedir más información? Son a las 5 de la tarde todas las conferencias del 25 al 29. Así es. ¿Dónde nos conectamos? Tenemos una página de YouTube, que es youtube.com, diagonal, ccgstv. Y tenemos una página de Facebook, que es facebook.com, diagonal, centro, ccg. Tenemos igual el teléfono que es 315-1612, al cual también pueden pedir informe. Entonces, con todo gusto, voy a invitarles a que no se pierdan esta oportunidad que tenemos de presenciar estas conferencias magistrales, de muchas de ellas productos de investigación científica, de investigadores de renombre, de la UHA, del Centro del Cambio Global, que han dedicado varios años a esta investigación y que en este momento van a dar resultados de esas investigaciones y que a través de las plataformas las podemos ver desde la tranquilidad de una tablet, una computadora y desde cualquier parte del mundo, ¿no? Claro, pues muchísimas gracias de nueva cuenta al maestro Jesús Humberto Gallegos de la O, quien es secretario administrativo del Centro del Cambio Global y la sustentabilidad para invitarnos a esta tercera semana de divulgación científica de algo muy importante que es precisamente, pues si ya no es reversible, al menos tratar de evitar o hacer lo que nos toca como sociedad para seguir dañando la naturaleza y pues nuestro entorno. Ahora continuamos con más, vamos con JP.